De acuerdo con líderes que conforman el gremio de Taxi Rojo y Negro, las unidades continuarán circulando sobre el corredor Aguacaliente-Díaz Ordaz, pese a las presiones gubernamentales que han recibido para dejar de operar. El secretario general de Taxi Rojo y Negro, Círculo Blanco, Joaquín Baltasar Zanabria, mencionó que les preocupa la situación por la que están atravesando, ya que el Instituto de Movilidad Sustentable no está actualizando los permisos de los choferes, al menos, de que se unan al proyecto de transporte público que el gobierno del estado ejecutará antes de que finalice el 2023. Explicó que para el 2024, alrededor del 70% de los 1.500 permisos de taxis que circulan sobre el corredor Aguacaliente-Díaz Ordaz vencerán, por lo que temen que el patrimonio de cientos de familias se vea afectado. Se vencieron, bueno, en nuestro grupo hay alrededor de 30 permisos y la condicionante es para revalidarlos, es firma que te sales del boulevard, firma que te vas al proyecto, si no, no te lo revalidas. Algunos ya excedieron y es difícil estar pagando una camioneta que tiene un costo de más de un millón de pesos y que tu unidad esté parada, ¿no? Y con la consigna de que si te pones a trabajar te lo quitan, te lo remolcan y tienes que pagar más de 60 mil pesos, como 800 permisos los que se vencen este año. Son diferentes tiempos los que se vencen, entonces esos permisos y salieron con itinerario fijo, que hoy no no lo quieren reconocer. El presidente de la asociación Operat BC, Mario Sánchez, dijo que seguirán agotando los recursos que sean necesarios para que los conductores no pierdan el ingreso económico diario que reciben de los pasajes, por lo que adelantó que durante la visita que hará el presidente de México a Baja California a mediados de noviembre, le insistirán para que atienda la problemática por la que atraviesen. Nos preocupa, pero lejos de preocuparnos, nos está ocupando. ¿En qué nos está ocupando? En ver cómo vamos a reaccionar ante el ataque de una autoridad arbitraria que está fuera de la ley. Realmente no puede llegar una autoridad a querer regularizar supuestamente una ruta cuando ellos no han cumplido con algo tan básico como lo que es su reglamento. Por eso es que toda negociación que se tenga con esta autoridad en turno no tiene validez. La misma ley de movilidad está por encima de la dirección del instituto. De acuerdo con el Instituto de Movilidad Sustentable de Baja California, en noviembre de este año comenzará a funcionar la nueva ruta de transporte público sobre el corredor Aguacaliente-Díaz-Ordaz. Para Síntesis Noticias, informó Antonio Maya.